La ministra de las TIC visitó la Casa de los Medios Públicos, RTBC, y en la señal de la mañana de Radio Nacional de Colombia. Habló sobre las acciones que viene desarrollando el ministerio para beneficiar a todos los sectores de la población. Vamos a ir a todo el territorio colombiano, vamos a beneficiar a los 32 departamentos del país. También participó como invitada en el programa Profe en tu Casa, en donde dialogó con las familias colombianas sobre las ventajas, los peligros y el buen uso de internet. ¿A qué edad es recomendable que mis papás me empiecen a dejar tener redes sociales? Gracias. Yo siempre les recomendaría a nuestros niños utilizarlo después de los 12 años. Las pueden utilizar, pero sépan las utilizar de manera adecuada. Y ojo, siempre bajo el apoyo de sus padres. Yo creo que esto es muy importante. Esta visita representa un compromiso para continuar fortaleciendo los medios públicos, que se destacan por su amplia oferta educativa y cultural de calidad. Es un mensaje poderoso. Hablamos de conectividad, de responsabilidad en el uso de las redes y de la importancia de la televisión y la radio como soporte para las familias colombianas en circunstancias como las que estamos viviendo.